Hay virgen de las angustias que tienen tus ojos negros, la luna pintó de plata calle y casas del pueblo, en el aire se vivía plática de sentimiento, de cercanos naranjales y de lo más en los huestes. Ambiente andaluz de raza, local ambiente crucero, confusión, argarabía, rumores, charlas, requiebros y en la puerta de la iglesia brotó de pronto el silencio, un silencio que crecía por las calles adentro, silencio total del aire, silencio total del cuerpo. Mudos restaron las casas, mudos los árboles fueron y hasta las aguas del río se quedaron en suspenso, coloración de los iriales, las velas de ciento en ciento, rompieron la oscuridad al paso de Cristo muerto. Cristo de la Veracruz, orgullo del calareño, desde una esquina cortante, mis ojos pasarte hielo, alto cadáver divino, en alto de amor extenso, hombre, niños y mujeres crispan sus manos al fuego, de la emotiva candela, luz emotiva de rezo, ofrenda viva del alma que sabe orar en silencio, hay virgen de las angustias que tienen tus ojos negros. ¿Qué dulce encanto transmites con sus divinos destellos? Procesión de madrugada, amor de limpios conceptos, el llanto acudió a los ojos y en el corazón despierto, de encontradas emociones, un ardiente florilegio. ¡Ay, virgen de las angustias! ¿Qué tienen tus ojos negros? Porque después yo te he visto cruzar las calles, me quedo, solo un rumor de pisadas alteraban el silencio. Me pareció ver Tandá, como una mujer del pueblo, siendo tu reina de reina y la reina del cielo. No vi el llanto en tus ojos, tu rostro estaba contento, alegría del dolor que el amor siente en su pecho. Amigo, ¿tú no recuerdas cuando la estábamos viendo? Por la laguna pasaba la procesión en silencio. La virgen de las angustias, angustia de no ser bueno, angustia de ir en pecado, mirando tus ojos negros. Flores llevaba tu paso, corazones de crucero, en el encanto prendido de tu amor y sus recuerdos. Crucero fuimos nosotros, al ver el cariño de ellos. Crucero el que te contemple y mire tus ojos negros. Quizás lo calle en sus labios, quizás lo guarde en su pecho, como perciera reliquia, como se guarda un secreto. Pero, ay, madre de mi alma, reina y señora del cielo, si lo calla, no es vergüenza, quizás un remordimiento, porque el que mira tus ojos es para siempre un crucero. Ay, virgen de las angustias, ¿qué tienen tus ojos negros? ¡Gracias!